La Iglesia de Santa María de Gracia 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 Buf, yo creo que o riéndome o llorando, no lo sé, no lo sé, en el momento ese con tantos nervios, tanta gente mirándote, no sé. Yo creo que ella va a poner cara de asustado, cuando vea, porque yo llegaré antes y veré la gente entrar poco a poco y ella va a llegar cuando esté casi todo el mundo dentro, entonces... Me pongo nerviosa de pensarlo. Pues estamos ensayando un baile de bachata, pero la verdad es que lo llevo bastante mal, pero bueno, este sábado tenemos dos horas intensivas de baile y haremos la sorpresa que no va a saber nadie. Bueno, sus pares tienen algo visto porque estamos ensayando en su baraje, que es más grande, porque intentamos hacerlo en nuestra casa, pero ahora corrían ríe con los muebles. Y nada, nos estamos preparando una bachata, pero la verdad es que como nos sale tan mal, no sé si al final vamos a bailar la bachata o vamos a cambiar después al último momento y vamos a bailar un balde. Sin coreografía, sin nada, no se sabe, de verdad. Todo porque no vivimos juntos de momento, entonces a partir del 14 nos casamos, ya la vida cambia, nos vamos a ir juntos y nada, pues eso, es unir las vidas para siempre. Es un cambio importante. Aparte de lo que es exactamente la boda, de hacerme marido de María, pero estar gente, familia prácticamente la suya no se conoce, entonces a ver si cuajan bien. Un deseo. Pues yo creo que seamos igual de felices que somos ahora toda la vida. Pues que María sea feliz. Con eso me confongo. Lo que más me gusta de Alberto, yo creo que es su simpatía y la bondad que tiene, que saca sonrisas a todo el mundo y que siempre está para todo el mundo. Es muy bueno. Pues lo que me enamoró de ella fue yo la conocí una noche de fiesta y me enamoró cuando me miró. Pero ya luego lo que me enamoró fue que siempre me hacía reír, siempre estaba con ella como si el tiempo no pasara. Lo bien que estoy cuando estoy con ella es lo que realmente me gusta. Bueno, Albertico, cuando veas esto ya estaremos casados, viviendo juntos y nada, que soy muy feliz de pensar que voy a estar toda la vida contigo. Que te quiero un montón. Madre mía, no es necio. Y nada, que habrá momentos más difíciles, pero que somos un equipo y que juntos nos vamos a superar todo. Que te quiero mucho. Mariqui, ya ha pasado todo. Espero que este haya disfrutado muchísimo del pre y de ese día y que ahora mismo estés todavía más contenta por estar conmigo todos los días que anteriormente. Te quiero mucho y espero hacerte feliz el resto de tu vida. Mariqui, ya ha pasado todo.